Miren, ve, 14 minutos llevado ya. No, de 12 y medio quedó. ¿Cómo no? ¿Cómo te quedaste de 12 cabalitos? No sabía. ¿Qué te estoy diciendo? Pues sí, por eso. Vaya, hoy sí. De 12 cabalos lo dejan. Ajá. Ah. Uy. Sí. Otro y lo mazo. Pero de ahí le salió mejor. Eso, chiquitín. Con los dos. Con el sapito. ¿Con quién está? Con Juancito. Eso, Diana. No, pero la vencilla con chuga. No, pero la llama. Uy, eso, Norma. Vamos, Norma. Voy a intentar nadar. Es que a mí me... Ay, vas a caer ahí, abogado. Que la... 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 Nayeli. Dele. Ya estuvo. El acero ya estuvo. ¿Qué horas son? Las horas de ayer Sí Las 2.40 Pues sí, Julio, ¿por qué no me quiso dar besos? En serio Hasta ahorita me estás diciendo todo eso Después de dos horas No, ¿por qué? No, yo solo estaba molestando Yo no quería que hablara Es que yo solo los estaba impulsando No, pero usted el miedo Lo domina El miedo Fíjate que no Salto, bésil Demonio Llévatelo Dele, que usted puede Demonio Ay, Dios Más arriba Dele, que vamos la tanga trabada ahí Subí, mapo Con una palabra, Kiko Dele Kiko Kiko Ay, Dios Mira el pobre Dios con el aso Bésil Allá de unos pedazos Arriba Hermanita, hermanita Hermanita también Y también Para afuera Vente Vente, hermanita Para afuera Ay, Dios Salva vidas Ay, Dios De por gusto que sea Salva vidas Hermanita De hecho, yo todo Ay, Dios Seguidlo Toma, hace así Seguidlo ¿A dónde fue? ¿Cuándo fue? Voy a examinar ahorita ¿Quién este es? ¡Lievo! Hola Mi primo es salvavidas Yo soy médico ¿Cuál es el estado? ¿Cómo está? Es una herida Es una herida Es una herida Es una herida Pero ahí no se te vio El, ¿cómo se llama? El instinto de salvavidas Con la vecina No se te vio Para agarrar una víctima Es como aquí Así Pero a la vecina La fuiste a agarrar Tenías que caerle rapidito Sí, la rebeja Porque se estaba ahogando Y mira cómo está de jodida Dale, dale Dale, dale Dale, va a ahogarla Me voy a ahogar yo Dale, ahogate, ahogate Dale, dale, dale Dale, dale No, ve Él va a terminar de ahogar No, es muy cansado No, cree No, se la está salvando Ahí Así es, eh Pero no te muevas vos, chiquilín Deja de moverte Solo dejate llevar Él te salva Deja de moverte, chiquilín ¿Cómo la ves, chiquilín? Yo digo Esta delincuente está fregada Tiene dos heridas Dos profundas Imposible de curarse Otra, otra Otra, otra Dale, dale Madre, que en manate en el mar Cómo va a salvar a alguien Si tiene hasta ola y todo Te dijo Te dijo Que había ojo No, pues ya me cansé Dice De verdad me está ahogándose Matima, déjeme ir para allá Ya no puede No, es que de verdad me está ahogando Pues ya no puede, está cansado A la foto, no hacele Una, qué rico Una, qué rico Dale, a la foto No, hombre Dale A ti no juego A cele, a cele Qué rico lo hace A ver Ay, qué delicioso Mira, viste Tiene buena, mala No vuelvo a jugar aquí No, ya que tenía esos dotes, baby No, ya que tenía esos dotes Todo el cuerpo, ¿ah? Malo estoy, desgraciado Es que me agarró así, baby Y cuando él no fue la que dijo Te agarré porque me quería subir Grave, entonces para vos No tiene salvavidas Andada Es que me agarró así, mire Pero él me hundía para nadar con esta Y yo no Y no alcanzaba a respirar Por eso yo, por eso yo lo agarré Y después No, pero a mí me agarró chive Y entonces cuando él nadaba me hundía Es que quizás vos te volotaste En cambio la Daisy como no Sí, que yo estaba tranquila Y cuando él llegó y me agarró No, a la parte de la parte No, es que me agarró los pelos No, la mano no Entonces es donde yo sentí Que me estaba hundiendo No aventé mejor Es que ya iba cansado también, va Es que luego salvavidas Hacen una y les va para el otro No, igual también Mira, si está en el mar No, la parte de la boya también Ah, eso sí, la ayuda Porque otra Ajá, es cierto Es elemental, va Porque prácticamente sin él El salvavido que se entran en eso Casi siempre se ahoga también Ya no hay promedio así Ya no hay promedio así La cosa de salvavidas Es de que agarra la boya Y agarra la persona En cambio la persona La que está salvando Así de madre Lo agarra hasta del pelo a uno Sí, sí Yo conocido O sea, la vida que de verdad Se escapa en un hogar Si me llevan boya adentro No, sí Porque la persona lo que hace Cuando está afligida Tira No, 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 no No te ven como persona Ellos ven como un flotador Solo te quieren tirar Y a vos mismo te sumen Cierto Ya me pasó ¿Te estabas ahogando? ¿Pero te sirven, vos? Ahí me estaban ahogando Me dolían más O sea, no O sea, no Del dolor Que no podían mover las piernas Y a la llegar O sea ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Ahorita Ah Comada necesita Pero Pero administrada puede salvavidas, ¿va? Administrada puede salvavidas Esta es salvavidas ¿Cuál, doctor? Ah, doctor No, pero Pero ve si Ve si Si no hubiera sido por el diablo Te abogás ahí No, porque salir y iba Y no sé quién Llega abajo No, el diablo, pues Ay, hermanito Hermanita A ver, hermano Mira, si te quiero Ahora sí me voy a terminar Hoy sí me voy a que veas Puro pinguino La chiquita va a revisar, dice ¿Quieres ver? ¿Qué amo? Porque yo ni viene Veniendo torta ¿A quién rejaneo? ¡Torta, pues! ¿Tiene la vida muy grande? Mira, la viene Veniendo torta Y vos estás revisando La torta No, la ves No, mamá 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 La novia quería checar Te tengo una noticia buena y una mala La buena La buena La buena es esta Mayeli, vos estás coja La buena La buena La buena es que ya están las tortitas Las tortas ¿Y la mala? ¿Qué es la mala? ¿Qué es la mala? La mala Es, bueno, dos malas La mala es la primera Que ya son las Las dos cuarenta y tres Y la siguiente mala Es que los tamales Los apenas los acaban de poner Yo le dije, don P ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Va a que se cojan? Más de media hora ¿Va a falta? 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 Ay, como la Jenny no va a ir Que lo vea y mañana que lo No, no, no hay problema El problema es que nos hace una tarde para los otros No, pero nosotros podemos ir a cambiar Ah, no, faltaba una buena Que la tuya está también Y así la podemos disfrutar No, a probarlo ¿Acabarlo o no probarlo? Acabarlo Ajá Sí, y dale a la aldita Que aquí está No, a él Sin necesidad de verlo le va a dar Gracias No, pues Yo y un buen padre Dejo de comerme el pan de cadilla Para hacer mis hijos Vamos a comer algo mejor Eh, ganayeli Ganayeli Toda este montón de grasa Mirad 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 Un montón de grasa Que está aquí Mira Mirad Montón de grasa Mirad Yo no me vi Yo me vi Yo me vi a la puerta Que estaba en el agua Aquí Me duele la costillita De la caída Ah, sí, sí Con la pirueta Chiquito chorbo Pantaloques De quién es el niño Solita, ah, de los cusquitos o nava Con los cusquitos o nava Qué rico está la puerta Ah, no, no son ellos Allá, creo que han hecho una casita De verdad que ayer le habrán mandado una canasta Juguetes también hay que darle a ellos ¿Yo llevo juguetes? ¿Ahorita no puedo? Mañana, mañana vamos a ir a regalar juguetes Y venimos aquí primero y los llevamos Pero hay que buscarlos, hay que preguntar Si todavía están, porque no sé si la verdad Viven ahí todavía Digo, Dulo, todavía viven los niños ahí Los de la señora aquella que estaban cuidando Ya no Es que le queríamos llevar juguetes mañana Ya no están